¡Eso es! ¡Por supuesto! ¡Será hermoso! ¡El gato entra! ¿Quieres que te presten limusina? ¡Ay no! ¡La salto muy pequeña! Ed necesita un descanso. Se comió mi aspiradora y ahora solo hace un sonido como... Pero se arreglará aquí. Y ahora, un cuento de hadas especial, como solo el Cartoon Network puede presentar. Hace mucho tiempo, había un niño que gritaba... ¡Lobo! ¡Lobo! Lo cual realmente incomodaba a los lobos porque él nunca les dijo que era lo que quería. Ellos corrían a ver cuál era el problema y él solo se reía. ¡Qué niño tan odioso! ¿No lo creen? ¡Vamos! ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Qué gente tan entrometida! A los lobos les gustaban las bromas como a cualquiera, pero este chico era demasiado. Y él no se detenía. Otra vez, gritaba... ¡Lobo! ¡Lobo! Y los lobos se preguntaban qué era lo que quería. ¿Por qué no nos dirán nada? El mejor amigo del muchacho, trató de hacerle entender que la broma no era graciosa. Pero él no lo escuchó. Así que los lobos se cantaron y se comieron al muchacho. Todos quedaron de acuerdo en que sabía sabroso. Así que fue bueno para una risa tras otra. Sintomícen el Cartoon Network para ver a más personajes de los cuentos de hadas. A continuación, Ed Grimdy está completamente orate. Tú también podrías estarlo si estás en el Cartoon Network.